de la policía nacional civil tenemos más información en desarrollo el presidente de la república Bernardo Arevalo trató varios temas en donde se destacó la reestructuración de la policía nacional civil recientemente en el acto que usted tenía en vivo directo a través de TN23 nos vamos a comunicar nuevamente con Lourdes Sarana para que nos amplíe este tema adelante Lourdes Así es y es que luego de la presentación de parte de la policía nacional civil ante el presidente de la república y ministro de gobernación el mandatario Bernardo Arevalo se refirió a diversos temas en donde abarcó una posible reestructuración a la policía nacional civil asimismo habló acerca de otros temas luego de iniciar su gobierno durante esta semana escuchemos número en sus capacidades técnicas para poder responder efectivamente y proteger a la población del fenómeno criminal ya estamos viendo con el señor ministro y con el director general medidas específicas para empezar a hacerlo nosotros anunciamos en nuestro plan de gobierno una serie de medidas que vamos a ir tomando y ya es la hora de empezar a ponerlas que vamos a hacer una gestión de seguridad ciudadana que va a proteger la seguridad de todas las personas y que lo va a hacer de una manera efectiva sin que se violen los derechos de ninguna persona mire estamos las primeras horas y los primeros días son para empezar a ordenarse a organizar a tomar sobre todo porque venimos de una transición donde gran parte del tiempo nos pasamos defendiendo de la persecución judicial espuria que tenían montada ahora que ya estamos estamos empezando a tomar el control de las instituciones para efectivamente desde ahí comenzar a responderle a la población estamos en eso presidente habrá una reestructuración en las cárceles del país habrá esa instrucción vamos a trabajar muy de fondo con el sistema penitenciario para efectivamente hacer una reforma porque pensamos que en las deficiencias del sistema penitenciario y en los estragos que ha causado la corrupción en el sistema penitenciario está el foco de gran parte de los problemas de la seguridad ciudadana del país la cartera de gobernación indicó que en los próximos días se dará a conocer las líneas de trabajo que se estarán pues tomando desde la cartera esto considerando los primeros 100 días de trabajo que abarcan seguridad ciudadana asimismo pues operativos antinarcóticos con esta información yo retorno con ustedes a estudios centrales muchísimas gracias lourdes arana vamos a una pausa pero enseguida regresamos